San Fermín es 2013, comienza la fiesta. El 6 de julio desde las 11 de la mañana en directo El Chupinazo. Y del 7 al 14 desde las 7 y cuarto los encierros al completo. Vive la fiesta con Elena Sánchez y Javier Solano. Comparte la emoción con nosotros. Vive San Fermín en Televisión Española.